Es una esperanza por lo que constituye su modelo de referente, lo que constituye la revolución bolivariana, un referente político, un referente ideológico que recompone la independencia para nuestro país y sin duda algún ejemplo para otros países. Yo voy a pasar a leer el comunicado oficial en respuesta a esta agresión y yo voy a hacer una gran saluda.